Estamos en el tercer Game Jam UPC, un evento de 48 horas en donde los alumnos de Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software, Diseño Gráfico y Música trabajan juntos desarrollando sinergias con un solo objetivo, desarrollar un videojuego. Los alumnos de Ciencias de la Computación e Ingeniería de Software aportan la base del videojuego, que es el diseño y la construcción del mismo, utilizando plataformas como Unity, como Unreal Engine, que finalmente permiten colocar el videojuego en una plataforma móvil, web o desktop. Los estudiantes de Diseño Gráfico aportan, como es natural, la parte gráfica del videojuego. Toda la parte visual ayudan a crear atmósfera y a transmitir emociones. Después de que cada uno establece cómo van a ser los juegos, digamos, qué gráficas van a utilizar, los estudiantes de música comienzan a componer la melodía o los temas en base a las imágenes que se van creando. Ahora más que todo me estoy encargando de la transición de escenas, las cuales lo usamos a partir de programación básica. Estoy sintetizando las figuras que vamos a utilizar. Me baso un poco en lo que es el contexto histórico de cada época para crear base de la música. Es bastante gratificante ver cómo desde cero vas armando con todas las personas un producto que luego vas a poder mostrarle a los demás. Haber sobrevido 48 horas no es fácil, no es sencillo todo lo que han logrado y yo sé que están muy cansados. Ahora vamos a presentar a los grupos. Quiero que demuestren todo lo que han logrado en estas 48 horas. Oh, 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 oh.